Amor, 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 amor Ha sembrado en las semillas, era una tierra, fruto, saludos y us sprudor, saludos y us sprudor Y la vida en la semilla, y lo largo del camino, y lo largo del camino, y lo largo del camino, y lo largo del camino. Muy atento a la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces tu palabra vuelve a tierra y te hallarás. Y la vida en la roja donde había boca tierra, vino el sol y la simpó, vino el sol y la simpó. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió, la homera se perdió. Muy atento a la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces tu palabra vuelve a tierra y te hallarás. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió, la homera se perdió. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió, la homera se perdió. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió, la homera se perdió. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió, la homera se perdió. Y caída en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió. Como las semillas, tú te levantarás, a la vida plena pronto volverás. Y la gloria, que te extiende en los abogados, y ya está venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la fría y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor. Que me recuerda familia y paz, viviendo triunfante delante de su paz. La semilla espera la fría y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor. La semilla espera la fría y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor. Y la gloria, que te extiende en los abogados, son chupos de dañinos, la homera se perdió. La semilla espera la fría y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!